El sistema de salud nicaragüense cuenta con indicadores positivos de vacunación fija y móvil, por lo que no habría dificultades en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, desalienta que el Ejecutivo aún no dé fecha de su llegada al país, refiere el doctor Carlos Hernández, especialista en salud pública. ¿Cuándo se van a aplicar? Esa es la pregunta del millón. Y después del discurso de ayer del gobierno, de las expresiones oficiales de ayer, nos queda aún más incierto el asunto del tiempo, porque se nos había dicho que las fechas, por ejemplo, bueno, la AstraZeneca, que cubre 20% de la población total, es decir, 1.340.000, casi 350.000 personas, nos daría y se comprometió COVAX a entregar el total de dosis, las 2.600.000, en el curso de este año 2021. Si eso es así, podríamos asegurar que el país tiene una buena infraestructura, tiene una experiencia muy importante, un sistema de salud, que ha tenido muy buenos indicadores en términos de cobertura de vacunación y de experiencia de vacunación fija y móvil, adecuándose a las condiciones de las poblaciones. Entonces, nosotros no vemos que haya, no debería haber ningún problema para iniciar con AstraZeneca la vacunación de la población priorizada. Hay países de América Latina que han logrado tener acceso a la Sputnik V y están vacunando con Sputnik V, un caso es Argentina, el otro caso es México. De acuerdo con Hernández, también se necesita de una estrategia de comunicación para informar a la población sobre las vacunas aprobadas en el país. Estábamos esperando que se iniciara una campaña de educación y de información con transparencia a la población de parte de las entidades oficiales para ganar precisamente confianza, para que no surjan estas dudas en la población y se llegue a la decisión voluntaria y participativa, protagónica de la población, yéndose a vacunar. Y a mantener las medidas preventivas. Te advertimos, estamos diciendo que ahorita en las festividades de Semana Santa aprovechen para regocijarse de manera con la religión, con sus creencias, en casa. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.